Hoy es un día de alegría, color y belleza deportiva, porque inauguramos nuestras Olimpiadas Deportivas Bodas de Oro. Y en este ambiente de fiesta, algarabía, recordemos el verdadero sentido de estos espacios de deporte, que nos ayudan a confraternizar y a ser mejores personas. El sábado 2 de abril fue la inauguración de los Juegos Deportivos en el colegio, en la cual participó toda la comunidad sanmartiniana. Estuvieron las niñas, tanto de inicial, primaria, de secundaria. Estuvimos todas las maestras, el personal administrativo, la hermana directora con todas las madres del colegio. Estuvieron los papás y también hubieron otros invitados. Hicieron sus barras, tuvimos el drill de inauguración, tuvimos la bienvenida que le dio quinto de secundaria a las niñas del primer grado que entraron al colegio. Y fue una fiesta total. El lema que hemos elegido este año para las actividades deportivas es con Martín, 50 años, tras el deporte y la juventud. El colegio brinda seis disciplinas deportivas, que son el ajedrez, el tenis de mesa, el volei, el básquet, karate y atletismo. Pero este año, de estas seis disciplinas que tiene el colegio, hemos tomado cuatro para que no solo los papás en la inauguración, sino también las niñas, durante este mes de abril, las puedan desarrollar en el colegio como competencia sana. Que son el ajedrez, el tenis de mesa, el volei y el básquet. Y decía, como una experiencia sana, porque es importante también enseñarle a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, que el deporte debemos practicarlo para que nos relacionemos, nos divirtamos con otros y aprendamos en el ámbito de competir sanamente, de aprender a que a veces podemos ganar y a veces también podemos perder. Y eso es algo que también les enseñamos a nuestras niñas en el colegio, que debemos ser, aprender a reconocer el logro de otros y disfrutar en medio de todo esto. ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! Una razón muy importante por la cual el colegio realiza este evento deportivo es que para nosotros es muy importante fortalecer la integración familiar teniendo un espíritu deportivo y también poder estimular las virtudes martinianas en nuestras alumnas. Y para nosotros en el colegio eso es algo crucial. Por eso es que desde que inician su etapa escolar en el colegio los niños tienen ya actividades deportivas, ¿no? Hay una frase típica, ¿no?, que dice, mente sana en cuerpo sano, y esto es muy cierto porque cuando el niño tiene actividad física, tiene movimiento, el cuerpo se desarrolla de manera normal, ¿no? crece de manera natural, les permite socializarse, les permite, como decía, maneras nuevas de jugar, les permite desarrollar sus emociones. El deporte nos permite desarrollar y practicar con más intensidad las virtudes dominicas. Entre las virtudes dominicas que tenemos, que son siete, tenemos por ejemplo la esperanza, que habla específicamente de la alegría, ¿no? Y la actividad deportiva siempre produce alegría entre las estudiantes. Otra es la prudencia, y la prudencia nos habla de la tolerancia, ¿no? Y el deporte nos enseña también a ser tolerantes con otros. También es la justicia, y la justicia habla del respeto, habla del orden. Otra virtud importante también es la fortaleza, y la fortaleza habla de la responsabilidad, ¿no? Y estas son virtudes que les enseñan y les permiten a las niñas desarrollarse más como dominicas, desarrollarse más como martinianas, ¿no?, a través del deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!